Yo venía hoy a hablar del maravilloso mundo del 3D en la web. Primero de todo me gustaría explicar por qué esta charla. Sé que todo el mundo ha explicado el porqué de su charla y yo no quería ser menos. Entonces, me gustaría hablaros de que hace un par de meses, bueno un par, hace unos 6 meses o así, comencé a estudiar el 3D en la web y la verdad es que me enamoro. Me encantó las cosas que se podían hacer con el 3D en la web, me encantó ver todas las posibilidades que había, me pareció alucinante la cantidad de herramientas que existen y que somos desconocedores de ellas para utilizar el 3D en la web. Y eso es lo que yo he venido a traer aquí. Yo de lo que quiero hablaros no es de qué código tenéis que escribir para hacer el 3D, sino de todas las posibilidades que podéis hacer con el 3D. Porque así, si a alguno le pica el gusanillo, pues mira, tenéis un montón de campo en el cual podéis trabajar, que yo creo que es lo chulo. Así que bueno, si me veis que miro mucho la pantalla, no es porque no me sepa la charla, es que sé que este ordenador se pone en modo suspensión y me pone taquicárdica. Entonces, eso. Bueno, me presento. Me llamo Lidia Sánchez, soy software designer en Secuoyas, llevo apenas 3 años trabajando, así que bien. Aquí me he atrevido a dar una charla, ya es la segunda vez que la hago, la primera vez la hice para la empresa en la que trabajaba antes y me atraganté en mitad de la charla. Así que la gente me conoció como la chica que se atragantó con su propia agua en mitad de la charla. Espero que en esta charla no me pase nada, me he escondido la mochila para no tropezarme, así que me lo he puesto fácil, no la puedo liar mucho. Vale, yo he dicho que venía a hablar de 3D, pero lo primero de todo es explicar qué es 3D. La típica pregunta, ¿alguien de aquí conoce 3D? Vale, lo conocen más gente de lo que yo esperaba, eh, nada mal. Vale, pues 3DS es una librería de renderizado de 3D en la web. Se pueden hacer cosas chulas como esta, de hecho esto lo he hecho yo, me costó un mes. Para que veáis que aquí todo el mundo vais a tener nivel para hacer lo que sea, porque a mí me costó un mes hacer esto, ¿vale? O sea que no os preocupéis. Esta librería fue creada por Ricardo Cabello, un español, en 2010, está basada en WebGL y es muy chul chuli. Y espero poder demostrarlo hoy. Sin embargo hemos dicho que está basada en WebGL. Entonces podríamos decir más bien que es una librería embellecedora de WebGL. WebGL es un lenguaje, es una apinativa de JavaScript, es mucho más compleja, tiene matemáticas muy profundas, tiene temas de matrices, matrices sobre matrices. Yo no soy matemática, sacaba unos en la ESO y dije yo esto no, no. Lo intenté, eh, intenté meterme en el WebGL, pero dije yo para esto soy una negada. Entonces descubrí 3GS y la verdad es que está muy bien porque digamos que toda la morralla, por decirlo de alguna manera, todo el código que necesitarías poner para crear simplemente un triángulo, 3GS te lo ahorra. Y la verdad es que es muy amigable a su lectura. Entonces a mí me parece, la verdad es que hubo una librería perfecta para aprender 3D en la web. No os recomendaría a ninguno que intentéis hacer WebGL, pero he visto gente que hace cosas con WebGL bastante impresionantes. Vale, vamos a hablar de lo básico de 3GS. ¿Y qué es lo básico de 3GS? Vale, pues lo básico es primero que 3GS tiene un render. Un render como lo tiene React para renderizar los elementos HTML, pues esto es igual. Tiene un render que se apoya en una etiqueta HTML que se llama Canvas, que lo que hace es que la coge y le dice, hola, tengo todo esto que quiero renderizar, renderízamelo en la web. Y el Canvas dice, ok colega, y lo hace. ¿Qué es lo siguiente que tiene? Una cámara. La cámara es el ojo, el ojo que va a ver todo lo que tiene en la escena. Quería hacer un chiste con respecto al ojo de Sauron, pero no se me ha ocurrido nada, lo siento. Las cámaras pueden ser de distintos tipos, pueden ser de perspectiva u ortográficas. No voy a explicar lo que son, simplemente que sepáis que existen distintos tipos de cámaras que ofrecen distintos resultados y de hecho muchas de esas cámaras se utilizan en la creación de videojuegos. Después vamos a hablar de la escena. La escena es donde residen todos tus elementos de 3GS, que son las figuras geométricas. Toda figura geométrica está compuesta por triángulos. Y los triángulos ya sabéis que son tres vértices. Vale, pues eso hacerlo en WebGL es una aventura alucinante, por eso no os lo recomiendo. En 3GS es bastante más fácil, es simplemente una instrucción. De hecho para hacer una caja literalmente es decirle que te haga una caja, o sea, es bastante más agradecido. Esto es un ejemplo de escena básica en Blender, para que entendamos un poco cómo se colocan las cosas en 3GS. Esto, una especie de conito, es la cámara, es como se representa. Esto de aquí es una forma. En Blender es un poco distinto porque Blender toma como forma básica los cubos, pero 3GS realmente toma como forma básica los triángulos. De hecho, este cubo, esta cara, realmente está compuesta por dos triángulos. Si lo partimos desde aquí en la diagonal por la mitad, pues este es uno y este es otro. Y el siguiente elemento del cual yo no he hablado es la luz. Por cierto, no lo he dicho, pero enderígicamente todo esto es la cena. La luz, ya no he hablado de ello porque la luz, aunque es un elemento básico, a la vez no. Y esto es porque las formas están compuestas por materiales. Es decir, tú cuando quieres pintar un cubo, literalmente estás creando un material, que es el material color. Ese color, ese material, puedes decirle que sea receptivo a la luz o que sea muy básico. Entonces, si haces, normalmente todos los tutoriales te hacen la forma básica del cubo y te utilizan un material básico que no responde ante la luz. Por eso no he puesto la luz como un elemento extra, o sea, como un elemento básico de la escena, pero realmente cuando queremos hacer escenas más realistas y más representativas de la realidad, sí, ahí la luz entra en juego. Bien, he bebido agua, no me ha trabantado. Vamos bien. El caso es que el conjunto de todos estos elementos crean efectos como este, que como vemos es bastante chulo. Yo no sé hacerlo, ojalá alguno ya supiera hacerlo, pero la verdad es que sí, es bastante pasada. Y ahora es cuando vamos a ver qué más podemos hacer con CGS. Vamos a empezar a ver qué cosas podemos hacer con CGS. Bien, lo primero que podemos hacer es mejorar la experiencia del usuario. Concretamente, esto, este vídeo, está sacado de una página llamada Hero Forge. Esta página existe de verdad. De hecho, si buscáis esta dirección y os metéis, podéis hacer lo mismo que estoy haciendo yo en este vídeo. Esta página lo que ha hecho ha sido representar una figura de 3D, de las que venden ellos, de las miniaturas, y puedes modificarle la ropa, ponerle guantes, quitarle guantes, cambiarle el color del pelo, el pelo. Puedes girar en torno a la figura 360 grados o los grados que a ti te apetezcan y vas viendo los cambios. Y eso es una representación fiel de lo que tú luego te vas a comprar. Entonces, claro, tú como usuario, imaginaos una tienda de zapatillas. Si tú pudieses ver cómo puede quedar el patrón de lo que queréis poner en vuestra zapatilla, con a lo mejor un nombre que queráis poner o con un dibujo y pudieseis tener una referencia realmente fiel de cómo va a ser el resultado del producto final, a mí, sinceramente, me parece bastante potente en cuanto a engagement y en temas de e-commerce. Y hablando de marketing y de la posibilidad que nos propone 3GS con respecto al marketing, aquí tenemos otro ejemplo de una página web que utilizó 3GS para realizar transiciones con las cuales promocionar sus propios juegos. Esa empresa es Shapefarm. Es una empresa que se dedica a hacer juegos de la marca Adult Swim. No sé si aquí los conocéis mucho, pero, por ejemplo, la serie famosa de Adult Swim es Samurai Jack. Muy chula, por cierto. Y, por ejemplo, ellos utilizaron 3GS para hacer un conjunto de transiciones y poder demostrar así de una manera muchísimo más dinámica e inmersiva los videojuegos que hacían. Hablando de videojuegos, también se pueden hacer trailers para videojuegos. Este videojuego se llama Sticky to the Stickman y este videojuego lo distribuyó Devolver Digital. Me salía Digital, Sam. Devolver Digital. Esto lo que vas haciendo es bajando por la página y lo que vas haciendo es reproduciéndose en este trailer. También es súper significativo y está muy bien porque te permite también interactuar con lo que va a ser el videojuego porque realmente el videojuego es una cosa así o al menos eso me parece porque no he visto mucho gameplay de esto, no voy a mentir. Pero es parecido y la verdad es que es bastante interactivo con el usuario. ¿Quién no conoce o quién no ha visto un porfolio hecho con Ciliés? De hecho hay uno muy famoso, no sé si lo habéis visto, querría haberlo traído pero es que es tan famoso que me pareció que no iba a ser muy innovador. ¿Alguien ha visto el típico de un cochecito que va circulando? Vale, pues ese está hecho por un chico llamado Bruno Simon que es súper famoso en todo el tema de Ciliés, de todos los que somos jiquis. Me está gustando que estás diciendo que soy con la cabeza. Ya me siento menos sola. Es una persona muy famosa dentro del mundo de Ciliés porque es bastante conocido y aporta muchísimo a la comunidad y tal. Bueno, pues la gente que sobre todo es freelance utiliza Ciliés para demostrar la capacidad que tienen ellos como desarrolladores y sobre todo porque es una herramienta que realmente es muy vistosa. Puedes hacer auténticas barbaridades con Ciliés que resultan muy vistosas y ofrecen una experiencia realmente inmersiva para las personas que están viendo tu página. Aquí hay que hacer un apunte y es que Ciliés es solo una herramienta de renderizado en 3D. ¿Eso qué significa? Recordemos esta imagen. Fijaros bien que los elementos de la imagen chocan unos con otros, rebotan, hay colisiones, es decir, hay físicas. Ciliés no tiene físicas, pero puede tener físicas gracias a librerías externas. Librerías como Canon GES, Amo GES y Fisic... Fisic GES. Madre mía, es que me trabo con mi propia lengua. Las más famosas son Canon GES y Amo GES. Yo se lo he utilizado Canon y la verdad es que está muy bien, es muy intuitiva, no es nada complicado de utilizar, la documentación es escasa, pero tampoco necesitas como nada muy elaborado y sobre todo si le preguntas a la IA se la sabe al dedillo. Eso también lo he probado, o sea, lo hace muy bien. Con esto, ¿qué os quiero decir? No os voy a poner ningún batiburrillo de librerías que necesitéis para utilizar con Ciliés, pero sí creo que es importante matizar que Ciliés solo renderiza en 3D. Entonces habrá ciertas cosas que queréis hacer, como por ejemplo el efecto anterior, que no se puede hacer solamente con Ciliés. Necesitaréis ayuda externa. Por suerte hay muchísimas cosas nativas de Ciliés que os lo he explicado a lo largo de la charla, pero bueno, que sepáis que por lo menos en caso de físicas, si alguno se aventura a meterse con Ciliés, espero que sí, necesitaréis ayuda de una librería externa. Vamos a continuar con qué podemos hacer con Ciliés en la web. Y es que lo que podemos hacer es implementar nuevas técnicas y tecnologías. Y entre ellas está la fotogrametría. La fotogrametría, por si alguno no lo sabe, es imágenes superpuestas en distintas posiciones y ángulos. Para entender un poco mejor lo que es la fotogrametría, tengo aquí preparado un ejemplo. Por ejemplo, vale, esto es real, esto es de Apple y esto es una aplicación que lo que hace es que te escanea, fijaos, ¿veis este rodillo que va por aquí rellenándose? Pues esto es un escáner que se está haciendo en la figura y se le hace desde el pie hasta la media altura, hasta ahora cuando llegue a la cabeza. Y se le hace de todo el objeto, de 360 grados, porque es el fundamento básico de la fotogrametría. ¿Y qué es lo que ocurre? Que pones el objeto y lo replicas, pero es que fijaos ahora cómo lo mueve y respeta el alto y el ancho. O sea, respeta perfectamente el aspect ratio del objeto con respecto a la posición en la cual yo estoy. A mí me parece bastante flipante porque sobre todo pienso que tiene sus increíbles beneficios en temas de ventas de inmuebles, como puede ser, por ejemplo, IKEA. Yo estoy segura de que IKEA está estudiando algo de esto porque esto es que está muy bien. ¿Qué es lo malo, entre comillas? Y digo entre comillas porque, joder, esto ya es bastante increíble, ¿vale? Entonces, lo único malo es que no es receptivo a la luz. Es decir, si tú haces una foto de un objeto muy iluminado en una zona muy iluminada y luego lo pones en un espacio oscuro, ese objeto va a seguir saliendo iluminado porque no puede detectar que está en un sitio que es oscuro y que no recibe la misma cantidad de luz. Pero a mí me parece un daño menor con respecto a las posibilidades que te ofrece la fotogrametría. ¿Qué más podemos hacer? Videojuegos. ¿A quién no le gusta hacer un videojuego en la web? Bueno, a mí sí me gusta o me gustaría intentarlo. Este es un proyecto que llevo siguiendo desde hace un tiempo, que es de un japonés. No tengo ni idea de cómo se llama el proyecto porque, por desgracia, no sé leer kanjis. Pero está súper bien porque a mí me presentan esto, me dicen que está hecho con Unity y yo me lo creo porque no hay nada que me indique que está hecho con CGS. Y en este evento, o sea, en este evento, en este fragmento de video, el chico ha utilizado sombras, luces, materiales, la cámara, que como veis tiene efectos de cámara. Es decir, 3GS te permite utilizar las mismas herramientas y te ofrece las mismas posibilidades de hacer un videojuego que una herramienta como Unity. En más, existe Rogue Engine, que ya es una herramienta basada en Unity, o más bien que imita a Unity, que nos permite tener un entorno igualito a Unity para hacer videojuegos. Yo no la he llegado a probar, la tengo en mi lista de tareas de pendientes, así que si de aquí a un año la apruebo, pues espero poder explicaros mi experiencia dentro de un año. Bien, el siguiente punto es la realidad virtual. ¿A quién no le gusta la realidad virtual? ¿Quién no conoce la realidad virtual? Bueno, pues 3GS también tiene su papel importante en la realidad virtual. Por ejemplo, fijaos, en este video, en este video, una persona está interactuando en la realidad virtual con las luces, con un sofá, que al sofá le va a cambiar el patrón de textura que tiene, o sea, que es reactivo a los cambios que le estamos haciendo, con la alfombra pasa exactamente igual. Y de hecho, fijaos, se ve que es realidad virtual, porque ahí hay gente normal haciendo sus cosas de gente normal. Entonces, es bastante reactivo y como vemos, o sea, realmente se pueden hacer cosas muy interesantes con 3GS en muchísimos ámbitos, porque ya llevamos cuatro vistos. Y oye, pues, ¿queréis que no? Pues es un amplio espectro con respecto a lo que parece que se puede hacer únicamente con 3GS, que son porfolios tan guapos. Lo siguiente es el spatial computing. Vale, esto, de esto fue algo que aprendí yo hace relativamente poco. El spatial computing es básicamente la interacción híbrida entre elementos físicos y elementos reales. En este vídeo, por ejemplo, hay una persona que ha realizado spatial computing para las Apple Vision Pro, que me parece que son las últimas, ¿verdad? y ha realizado unas cosas para spatial computing utilizando 3GS, basadas, o sea, utilizando las Apple Vision Pro. O sea, que 3GS no es solo que puedas hacer efectos de spatial computing con ello, sino que es compatible con las Apple Vision Pro y con las MetaQuest también es compatible. Por lo menos con MetaQuest 3 es compatible, no sé con las anteriores. Quiero decir, 3GS realmente no es una herramienta que nos cubarte en cuanto a las posibilidades que tenemos en Internet, sino todo lo contrario. Tenemos un amplio campo de lugares donde podemos actuar con 3GS. Aunque no lo creáis, estamos ya terminando. Como dije, la charla no era muy larga, pero bueno. En los últimos años la popularidad de 3GS ha crecido bastante. Ken C. Dot, de hecho, por ejemplo, estuvo chapurreando con 3GS y le gustó muchísimo. Se estuvo viendo el curso de Bruno Simon, que es esta persona de aquí. Que, por cierto, yo este curso me lo he comprado y me lo estoy haciendo. Está bastante bien, la verdad. A mí me está gustando mucho. Sé que es una inversión de dinero un poco grande, pero si tenéis interés y os sentís muy perdido porque la documentación de 3GS en la web es un poco dispar. No es que haya poca, pero también es muy complicado a veces encontrar exactamente la explicación a por qué te pasan ciertas cosas. Entonces, es verdad que, por ejemplo, este curso te sienta unas bases que son muy buenas a la hora de conocer 3GS, cómo es el conocimiento de qué es lo básico de lo que yo he explicado. Bueno, pues lo básico de 3GS, pero he explicado mucho más en profundidad. O te explica también realmente qué son los materiales, cómo interactúan con la luz, porque de eso van. Te explica lo que son los shaders, que son pequeños programas escritos en GLSL, que también definen un material que te dice cómo interactúa con la luz. Entonces, está muy bien y su popularidad ha crecido muchísimo durante los últimos años. La comunidad es muy grande, existen muchos estudios que están trabajando actualmente con 3GS. La comunidad es muy activa en ese sentido. Si entras en el hilo de recomendaciones de Twitter, barra, ex, barra, lo que sea, para seguir el trending top de 3GS, hay gente súper activa. Veis unos proyectos que es que te los ves y dices, pero esto cómo, o sea, es flipante. Y en cuanto a sus estadísticas de uso, 3GS pegó un petardazo como por 2021. Yo tengo una teoría y mi teoría es la pandemia, pero me la estoy sacando muy de la manga, o sea, no lo sé. Lo que pasa es que yo fui de esas personas que empecé a estudiar 3GS, porque aunque he dicho que empecé hace unos meses, hace seis, es cuando empecé en serio. Digamos que lo que es mirar 3GS y conocer 3GS e interesarme con él, sí que llevo ya unos años, pero lo que es en serio no empecé hasta hace unos meses. Entonces, realmente pegó un petardazo en 2021, que fue cuando empezó a descargarse, y ha alcanzado su punto álgido en 2023, más o menos por mediados de 2023. Eso sí que no sé muy bien explicar por qué, pero existen realmente páginas importantes como por ejemplo Volkswagen, que utilizan 3GS para realizar ciertas interacciones en la web. También existen tours, que no lo he explicado en esta charla, pero existen tours hechos con 3GS que permiten al usuario literalmente moverse por un edificio. Y, en fin, o sea, realmente se ha demostrado que 3GS no es únicamente una herramienta que sirva para hacer portfolios, sino que es una herramienta que se puede utilizar para muchísimos campos, como hemos explicado, la red virtual, el spatial computing. Así que si tenéis interés en 3GS, de verdad que tenéis una amplia gama de posibilidades por las cuales decantaros, no tiene por qué ser únicamente portfolios, ni temas únicamente de renderizar imágenes en la web, sino que realmente tenéis, pues eso, una amplia gama de posibilidades que mirar para dedicaros a esto. En fin, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado la charla, la he hecho lo más amena posible dado que era la última y tampoco quería aburriros. Ha habido muchísima gente de la que yo me esperaba en la charla, así que, de verdad, muchísimas gracias por asistir, me ha hecho muchísima ilusión y si coincidimos el año que viene por lo que sea, pues espero poder tener el mismo público que hoy. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer. No, lo siento mucho, hemos llegado a la charla satisfactoriamente sin código o de manera triste. Sí, existe un tío en internet que se llama Poimandres, que siempre hace enlaces de repositorios. También tenéis a Bruno Simon, tiene un montón, podéis mirar su GitHub, tiene un montón de repos de los cuales os podéis descargar el código para ver, pues, cómo lo ha hecho y tal. Pero igualmente, cuando navegáis un poco por Twitter o Exo, como se quiera llamar ahora, hay muchísima gente que comparte sus repositorios y te deja acceder porque la mayoría de los proyectos que hace la gente son open source. De hecho, hay uno muy chulo que se ha hecho famoso hace poco, que yo creo que lo van a palmar enseguida porque tiene que ver con Mario Kart y ya sabemos cómo es Nintendo, que es precisamente eso, un Mario Kart hecho en 3D y es open source y el tío lo ha compartido todo por Twitter o lo que sea. Así que está genial. ¿Qué formatos de modelos te gustan? GLTF, GLB, me parece que era. Esos son los más famosos para utilizar en cuanto a carga de modelos en 3D. Yo quería preguntarte que yo he intentado hacer... El problema que yo tenía era que me faltaba con él. Entonces, ya no era solamente aprender cómo usar una cámara, cómo usar todo eso. Y luego también, pues, los mayores problemas en encontrarlo de somos integrados y por podernos, o por el que va a jugar una cámara, ¿están fijados en que se está por todos los sitios, de las que se encuentro con las personas, con las personas, con las personas, ¿están fijados en las personas? ¿Tú te preguntarías a ver qué pasos a hacer? Bueno, yo los primeros pasos que seguí fue intentar hacer un cubo, llorar porque me pasó lo mismo que a ti, no entendía nada. Porque es verdad que 3GS está hecho con JavaScript nativo, pero es compatible con TypeScript. Y de hecho, tiene unos groupers para React y para Vue. De hecho, el de Vue, hay una persona que participa de la comunidad española que se llama Álvaro Sabu, por si alguno lo conoce. Y son 3GS, o sea, T-R-S-J-S para Vue y React Fever para React. Yo no, personalmente, no te recomiendo tirarte por React Fever porque es muy complejo a la hora de implementarlo. O sea, no es muy complejo, pero es como que da por sentado que te sabes la base de CGS. Y claro, la base es que es lo que tú dices, es mucha base. Entonces, ¿cómo te diría yo que te aventurases en esto? Bueno, es verdad que una de las cosas que flojean de 3GS, porque 3GS es una tecnología todavía un poco de nicho, es que todavía no tiene muchísimos recursos online para seguir, sobre todo que no sean de pago. Encontrar recursos gratuitos es bastante complicado. Pero sí que es verdad que mediante ver los repositorios, que fue un poco lo que yo hice, ir viendo los repositorios, ir pegándome, ir probando cosas, me fui enterando de qué eran los elementos que conformaban CGS. Y es verdad también lo que dices que no es solo pegarte con la herramienta, es que hay muchísimos conocimientos nuevos con los que te tienes que pegar, como el field of view, el aspect ratio, realmente qué es y cómo funciona. O sea, yo tardé muchísimo en entender que no me funcionaba una cosa relacionada con el aspect ratio porque la estaba enfocando mal. Y eso no te lo explican en ningún lado porque la mayoría de los ejemplos te ponen como siempre las mismas medidas. Entonces, cuando tú quieres salirte de eso, te pierdes. Y parece que no, pero tienes que ir dando realmente pequeños pasitos para progresar. Entonces, yo lo que sí te diría es que simplemente buscases en Twitter gente que haya hecho proyectos de CGS, que te metas en los open source porque además muchas veces está explicado o por lo menos tienen partes del código explicada. Entonces, creo que con eso por lo menos puedes empezar y ya luego, si en algún momento te apetece ahorrar o lo que sea, de verdad, el curso de Bruno Simon de CGS es buenísimo, lo explica súper bien. Es verdad que está en inglés totalmente, pero tienes para leerlo en texto, que es lo que yo hago, porque yo el inglés hablado lo llevo así de aquella manera. Y se entiende súper bien. Nada. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo tenía una pequeña pregunta. A veces cuando ves estos proyectos, no son open source, que hay un montón de gente que ha colaborado. O como Blender también. Yo me pregunto cómo se puede hacer, digamos, para que sean entretenidas sostenibles en el tiempo. Porque hay mucha gente que ha aportado, pero, por ejemplo, no sé si fue eso hace unos años. El mismo Ricardo Cabello dijo, bueno, me lo he pasado muy bien, pero me voy a tomar un pequeño descanso. Al final ha sido como un montón de contribuir. Muchas horas, horas gratis. ¿Cómo se pueden hacer en estas comunidades en las que hay ideas tan buenas para que de alguna manera sea sostenible? Yo creo que sí, mucha gente colabora, pero que también, yo me imagino que habrá algunas en las que habrá gente contratada FIFA, o como comunidades que los porten. Eso, sobre todo, en Blender, que también es muy grande, y que para hacer todo eso debe haber gente que sea su trabajo en día a día. No lo sé. Personalmente no tengo ni idea yo tampoco. De hecho, es algo que yo también me pregunto, así que esperaba que alguien me pudiese dar la respuesta, porque yo tampoco lo sé. Me parece alucinante la cantidad de tiempo que le dedica a muchísima gente a soportar productos open source y el apoyo que dan. Y de hecho, antes dije Poimandres, que es una página de, o sea, no es una página, perdón, es un usuario de Twitter que no solo se encarga de recabar open source y de compartirlos y tal, sino que también se encarga de la parte de accesibilidad de CGS, que es como ya el next level, porque hacer CGS accesible tiene su miga. Entonces, no tengo ni idea de cómo lo hace. Yo quiero pensar que les pagan. También hay que entender una cosa, o sea, no es lo mismo la comunidad española que la comunidad americana. La comunidad, la mayor parte de la comunidad que forma el mundo de CGS proviene de América o proviene de países donde la adquisición económica es mayor, vamos a dejarlo ahí. Entonces, yo quiero creer que, claro, como que tiene menos falta de dinero y como que le sobra más tiempo para hacer estas cosas. Eso es lo único que me baso. Bueno, pues si nadie más quiere decir nada, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias.